Como gerente general del Acueducto Metropolitano Bucaramanga, quiero manifestar y me veo en la necesidad de agradecerle a todos los trabajadores por su compromiso, por su dedicación, por su responsabilidad en cada una de las acciones para que la empresa pueda prestar un servicio de alta calidad como es la meta que tenemos en el Acueducto Metropolitano Bucaramanga. Pero aún más en este momento en que estamos viviendo una crisis a nivel mundial, que nos comprometamos a brindar ese servicio de alta calidad en todas las condiciones y en las 24 horas, para que todas las familias del área de prestación de servicio de Bucaramanga, Florida y Girón puedan contar las 24 horas, los 7 días a la semana y los 365 días. Del año puedan contar con ese servicio. En este momento de crisis, que puedan hacer su lavado de manos, su limpieza, sus precauciones, tomar todas las precauciones para mitigar la propagación de este flagelo. Mil y mil gracias a los trabajadores del Acueducto Metropolitano, quienes estamos comprometidos con la ciudadanía a prestar un gran servicio.